Con el fin de orientar a los estudiantes del Liceo A25 Leuterio Ramírez y principalmente a los estudiantes de cuarto medio que están próximos a rendir la prueba PAES y decidir su futuro, la dirección realizó una feria vocacional en donde participaron varias casas de estudios, tanto locales como regionales y nacionales, además de distintos servicios ligados a las fuerzas armadas y de orden. Bueno, nosotros todos los años hacemos una feria vocacional donde se invitan instituciones de la comuna y también de la región. Y hoy por primera vez tenemos de la primera región y de Santiago, la Universidad de San Sebastián. Esta es una buena instancia para nuestros niños para mostrarles la gama de alternativas que tienen ellos de estudios superiores. También nos acompaña el ejército, la gendarmería y las casas de estudios de acá de la comuna, como CFT, AIEP, INACAP, ¿ya? Y esta feria se hace para todos los chicos del Liceo de primero a cuarto medio. Es importante también destacar eso, que no solo para alumnos de cuarto medio, para ir orientando básicamente a los demás estudiantes. Exacto. Acá siempre nosotros cuando hemos realizado las charlas, las ferias las hacemos desde primero medio a cuarto medio y también se invita a apoderados. Después el horario de los apoderados, donde ellos aclaran dudas, tienen una visión más amplia de lo que significan ya los estudios superiores para sus niños. La instancia fue valorada por los estudiantes del establecimiento educacional, quienes señalaron que ver en vivo estas opciones los ayuda a orientarse mejor de cara al futuro que escogerán. Mire, la verdad es que yo lo encuentro súper bacán porque así permiten informar de mejor manera a los niños, ya que hay niños que a esta altura todavía no tienen claro lo que quieren estudiar. O si lo tienen claro, no saben bien cómo es la malla curricular o qué les puede ofrecer la carrera o dónde están las aranceles. Entonces igual esta feria ayuda a ver bien el tema de la vocación y a informar más a los niños para que puedan optar con el puntaje de la PTU o si quieren estudiar algún técnico o algo. ¿Tú personalmente te ha servido esta feria? La verdad es que sí, me ha servido bastante porque puedo ver las mallas curriculares de las carreras que a mí me interesan e informarme un poco más o ver si es que algo más me puede llamar la atención y tener un cierto respaldo por si no está en una carrera que a mí me gusta en tal universidad. Si puedo irme a la otra o si me queda muy lejos y puedo ir viendo, puedo planificarme de la mejor manera más ahora que estoy en tercero medio. Evento que es importante no sólo para los estudiantes, sino que también para quienes les toca trabajar exponiendo sus instituciones, donde enfatizan que es importante acercar a los estudiantes para así ayudarlos a resolver sus dudas. Para nosotros ha sido muy importante que el establecimiento Liceo Luterio Ramírez nos invite a esta instancia de una feria vocacional porque los alumnos pueden informarse directamente con toda la institución de educación superior, conocer las carreras que nosotros ofrecemos, saber de qué se tratan por ejemplo las mallas académicas, conocer por ejemplo el perfil de egreso, campo ocupacional, en qué consiste en sí la carrera. Entonces nosotros que lo que hacemos, entregamos la información a los estudiantes de acuerdo a sus inquietudes, sus dudas y además que también los chicos muchas veces tienen algún tema de dudas donde nosotros los podemos orientar vocacionalmente y lo otro que estamos presentando las mallas académicas. Entonces ahí ellos van viendo también que asignaturas van cursando dentro de lo que son por ejemplo los semestres. Lo otro es que nosotros como institución estamos adscritos a la gratuidad. Todas nuestras carreras están adscritas a la gratuidad. Además de estas instancias, desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social están trabajando en potenciar el apoyo a los estudiantes que estén cursando cuarto medio para así ser parte de su proceso de cara a la próxima PAES que rendirán en algunos meses. Bueno, a través del Precomdes que de hecho funciona en este mismo establecimiento en el Liceo Lutero Ramírez Molina tenemos estudiantes de todos nuestros liceos que están matriculados. Durante la semana pasada ya se aplicó el primer ensayo de cuatro que vamos a aplicar para ver también cómo va el avance de los muchachos y la idea es que también estén preparados de la mejor manera posible para enfrentar la PAES en el mes de noviembre. Estas actividades seguirán desarrollándose en otros liceos considerándose también para la próxima semana una feria vocacional masiva en el centro de la ciudad.